¡Aplausos! 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 Un segundo, Darío. Hay mucha gente que quiere escucharte, Darío. Darío, toda la gente, lo que es mejor me llevo en todo este tiempo. Bueno, ¿sentiste que es el equipo que más sentiste a la hora de dirigirlo? ¿Por todo lo que jugué, por la cantidad de puntos que consiguieron? Sí, por todo lo que nos apoyaron ellos, de manera incondicional. A lo largo de todo el año pasado, y más durante todo este torneo, que nunca pudimos encontrar la vuelta al equipo. Pero bueno, nos siguieron alentando, nos siguieron apoyando, y bueno... De alguna manera, el hecho de seguir era por ellos, ¿no? Por la gente, y bueno, también el compromiso que teníamos con los jugadores. ¿Y qué pensás que te equivocaste, si te equivocaste? No, sin duda, sin duda que me equivoqué en muchas cosas. El equipo no funcionó como yo quise, y bueno, soy el principal responsable de esa situación. ¿Le pidieron que se fuera, o usted remue? No, de común acuerdo. Ellos ya me lo habían pedido la semana pasada, y bueno, hoy yo estuve totalmente de acuerdo, nos pusimos rápido de acuerdo en lo que debía... Este es el verdadero agente del Instituto Franco, ¿eh? ¡Dale, eh! Debía percibir, y se arregló todo en muy buenos términos. Se va con bronca, se va con discusión... Estaba triste por no haber podido hacer que el equipo funcione, ¿no? Eso me deja así... triste. ¿Crees que se podía...? ¿Crees que se podía...? ¿Cómo? ¿Crees que te quitaron el apoyo en algún momento? No sé, una pregunta que deben responder los dirigentes. ¿Estabas convencido que se podía revertir esta situación? Sí, sí, sí. Si no, me hubiese dado un paso al costado antes. ¿Le pediste tiempo a los dirigentes, convencido como estabas? ¿No se le puede pedir tiempo a los dirigentes viendo lo que pasa con la gente, el apoyo? No, yo creo que fue un tiempo suficiente. Catorce partidos es un tiempo respetable para que el equipo pueda funcionar bien. Que le va a llegar, la concha de tu madre A ver si te das cuenta, que no te quiere el aire Que le va a llegar, la concha de tu madre